Venga Vamos, uno más 300 mil suscriptores Por fin lo logramos mis amigos 100 mil más Ya somos 300 mil La verdad les agradezco muchísimo Todo su esfuerzo, su cariño Seguirme apoyando, de verdad no saben lo bonito Que siente el saber Que cada vez más gente se suma Y ya saben Siempre no va a haberlos de Cómo les le haces para tener tantos seguidores Cómo le haces para esto, cómo le haces para aquello No les miento mis amigos Ya vieron el video de un día Completo conmigo, todo lo que se hace Vean Gracias mis amigos Hoy es jueves Jueves Esperen Jueves 27 de febrero Son las 12 de la noche Y apenas se terminó de subir mi video No por nada tengo 300 mil suscriptores mis amigos Llego aquí desde las 8 de la noche Y me voy a las 12 de la noche Hagan cuentas Solamente hagan cuentas y díganme Cuántas horas de trabajo son Las horas de trabajo Como requeridas en un trabajo normal son 8 Yo trabajo 16 horas al día Mis amigos 16 horas Cada hora que trabajo aquí para ustedes Vale absolutamente la pena No me arrepiento absolutamente de nada De ningún minuto que paso aquí Lo disfruto como no imaginan Procuro siempre traerles lo mejor La mejor calidad Y muchas veces Que híjole O sea Ando sobre las prisas A lo mejor Muchos dirán Ay tu video bien aburrido Pero Estoy subiendo videos diario O sea Diario No saben lo que Es eso Es realmente una chinga Entonces a todos los que dicen Cómo le haces para que tu canal crezca tanto Y cómo le haces para tener tantos seguidores Y cómo le haces así Solamente así Trabajando 16 horas diarias O sea Me estoy muriendo de sueño Estoy cansado Afortunadamente Hoy comí Desayuné A las Casi a la 1 de la tarde Comí a las 4 y media Y ahorita ya voy a llegar a cenar Pero hoy me fue bien Hay veces en las que desayuno A las 10, 11 de la mañana Y no como nada Hasta estas horas Hasta las 12, 1 de la mañana Que llego otra vez a mi casa Entonces Todo esto implica Mucho sacrificio Mis amigos De verdad Mucha gente se burla De todos los youtubers De que Eso no es trabajo Nada más es grabar No solamente es el grabar Es todo lo que implica Yo acabé de atender a mis animales Desde las 9 de la noche Me tuve que poner a editar Y de ahí esperar Que suba el video Pero Ya no puedo seguir así O sea No porque voy a parar Sino que Me estoy arriesgando mucho Al irme a estas horas Entonces Lo que voy a hacer es Voy a contratar Otro internet Porque el que tenemos Ya está nefasto Ya ni siquiera carga Ya lo voy a cancelar Vamos a contratar Otro internet Y este Vamos a A subir capacidad Y todo Para que si Aquí lo puedo subir A buena hora Adelante Pero si no Subirlo en mi casa Porque me estoy Arriesgando mucho En irme tan tarde Desde que hora Pude haber estado acostado Ya comido Estoy muriendo de hambre Y sin embargo Aquí sigo Pero De verdad Muchísimas gracias A todos A todos Por su apoyo Por su cariño Por seguir Fieles Al canal Una disculpa Para todos los De Patreon Creo que Voy a tener que hacer Por ahí Unas modificaciones No me doy abasto O sea De verdad No me doy abasto Para subirles Contenido allá Para subir acá Del diario Ya no tengo Temas Para subir en Patreon No quiero Subir lo mismo De que Nada más dando de comer Y no O sea No puedo Ya no puedo Tengo O sea Serían tres canales En David Asad Ya ni siquiera subo Contenido Porque No tengo tiempo Este Para grabar Bueno De por si Ya no tengo vida Estoy aquí De lunes a viernes Hasta estas horas Sábados y domingos Todavía tengo que trabajar Lo que quisiera Es dedicarle a mi familia Pero muchas veces Ni siquiera eso puedo En la noche Tengo que Ponerme a editar Y o sea Es una chinga De verdad Por eso tengo Tan descuidado David Asad Por eso tengo Tan descuidado Patreon Entonces creo que Vamos a hacer Unas modificaciones Y vamos a manejar Lo de que El mínimo El de 20 dólares El de De 5 dólares Creo que si era 5 dólares No 2 dólares Serían como los 20 pesos O sea Que hagan eso Nada más por voluntad O sea Por gusto Por querer apoyar Y vamos a manejar El de 250 pesos Ya ni recuerdo O sea Me estoy durmiendo El de la gorra Simplemente para Mandarle su gorra Pero Igual con un incentivo Para hacer un donativo Pero ya no esperen Ni los en vivos Ni videos No puedo O sea De verdad Perdónenme a todos Los que se han unido A Patreon Y por ahí Un chavo me dijo Me uní para apoyarte Pero llevas 11 días Sin subir contenido Creo que me voy a salir Adelante O sea Si lo que quieres Es salirte No tengo Ningún problema Voy a procurar En Patreon Subir los videos Ahí antes Y después Subirlos a YouTube O sea Esa va a ser Una de las ventajas Que van a tener Que van a poder ver El video antes Se les van a poder Mandar saludos Etcétera Pero No puedo O sea De vez en cuando Subiré un video Extra Algo Únicamente para Patreon Pero de verdad Si alguien quiere donar Que lo haga únicamente De corazón Así Va yo te apoyo Para que sigas creciendo Y todo Pero sin esperar Videos extras Porque Es imposible De verdad No saben como Me estoy partiendo Ahora si literal Partiendo la madre Por estar haciendo contenido Por todavía Mantener animales Estoy haciendo Las cosas Bien O sea De verdad Quiero hacer las cosas bien Entonces tengo que Dedicarle todo mi tiempo A mis animales Pues ahí está La prueba De las puestas De los gecos Leopardo Seguimos esperando Las puestas De los dragones Barbudos Hay muchísimo Trabajo que hacer Este año Y pienso sacar Adelante el criadero Pienso seguir Sacando adelante El canal Como hasta ahorita Con estos 300 mil Yo tenía pensado Para este año Llegar al millón Pero Híjole Creo que vamos De a 100 mil Por año Entonces Pues va Va a tardar un poquito Esperemos que Próximamente Algún youtuber Fuerte Se fije en nosotros Y nos diga Oye vamos a hacer Una colaboración Así que Por favor Jálense al canal De Bert Juca Luisito Comunica Escríbanles Hey Haz una colaboración Con Azad Exotics A ver si de cierta forma Nos jalan Nos quieren contactar Y a ver si así Podemos subir Porque No me quejo O sea la verdad No es así como de No yo quisiera No O sea No me quejo El simple hecho De todos ustedes De que sean tan fieles No saben lo bonito Que siento O sea de corazón Se los digo Mil mil gracias A todos los que Diario Diario Ven videos Los que se saben Todo como mi Mi amigo Que más que mi amigo O sea es mi primo Porque lo conozco De toda la vida Ya es parte De mi familia Este Jesús Se saben todos Mis videos O sea Y No tendría El por qué No Hasta se me hace raro Y no es el único Por ahí tengo otros amigos Otro que se llama Edgar Un amigo de la primaria También toda la vida Que también Se considera familia También se saben Todos mis videos Y me escribe Me apoyo en Patreon Ese tipo de gente De verdad No saben como Les agradezco muchísimo El que estén apoyando Esos son verdaderos amigos Muchas veces te apoyan Más que tu propia familia Entonces de verdad Les agradezco muchísimo A todas esas personas Que hacen el sacrificio Por ver mis videos A lo mejor dicen Que aburrido Otra vez lo mismo Pero ahí siguen De verdad Muchísimas gracias Les agradezco de corazón Entonces Este Si vamos a Manejar eso En Patreon Les pido una disculpa A todos los que han donado Muchísimas gracias Pero si ya No puedo Vamos a Este Quería sacar De esta forma O sea Gracias a Patreon Sacar para Seguir creciendo Pero Creo que vamos a seguir Con lo de la mercancía Con lo de las gorras Ya el chavo Que me las estaba haciendo Me la está haciendo mejor Entonces vamos a volver A contactarlo Vamos a seguir trabajando Con ellos Vamos a seguir vendiendo Las gorras Y también todo el dinero Que se recaude Vendiendo las gorras Va a ser para Que sigamos creciendo Y de esta forma No me comprometo A subir contenido Que no les puedo dar Entonces creo que Va a ser lo mejor Seguir en esto De la venta de mercancía Sacar nuevos modelos Playeras Todo eso Y pues creo que De cierta forma Se va a poder Ganar un poco más Porque hay mucha gente Que no puede pagar Lo de Patreon Entonces con lo de Las gorras Creo que Va a estar mejor Todo el mundo Va a poder tener acceso Todo el mundo Va a poder hacer Su pago Entonces creo que Va a estar muchísimo mejor Vale así que Somos 300 mil Les agradezco Infinitamente a todos Hay mucha gente Que me escribe Yo te sigo Desde los 500 Desde los 200 Desde todo Desde que inicio el canal Y les agradezco muchísimo Vale así que Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo De corazón O sea con toda mi fuerza Con toda mi energía Con toda mi vibra Les mando un fuerte abrazo Los quiero muchísimo No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Quiero leer los comentarios Que me dejen en este video No olviden jalarse Al canal de David Azad Suscribirse Dejar sus comentarios Y pues Esperen próximamente La venta De las gorras Y si alguien quiere De corazón Jalarse a Patreon Y decir Ten No quiero videos Pero ten Los 20 pesos Para que Sigamos creciendo Se los voy a agradecer Infinitamente Vale así que Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Somos 300 mil Esperen muchas cosas Nuevas Vale y pues Gracias a A este sacrificio 16 horas De trabajo diario Es como se alcanzan Y se logran Muchos sueños Vale así que Cuídense mucho Todos para la próxima No olviden que El trabajo duro Siempre paga todo Nos vemos Bye Apenas hice Publico mi video Casi las 2 de la mañana Casi 18 horas Trabajando Mis amigos Así es esto Casi las 2 de la mañana